Queridos hermanos de Vidas de Santos, antes de compartir la hermosa biografía del santo de hoy 5 de marzo, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita para que apoyen nuestro contenido. También quiero decirles que en el comentario fijado les dejo una poderosa oración a la sangre de Cristo para sellar nuestro hogar, nuestra familia, nuestras vidas, nuestros hijos y todas las personas que nos importan contra todo mal y peligro. Amén. Biografía de San Adrián. En el sexto año de la persecución de Dioclesiano, siendo firmiliano gobernador de Palestina, Adrián y Eugulo fueron a Betenea, a Cesarea, para visitar a los confesores de la fe. Cuando los guardias de la ciudad les interrogaron sobre el motivo de su viaje, los mártires respondieron sin rodeos que habían ido a visitar a los cristianos. Inmediatamente fueron conducidos ante el gobernador, quien los mandó a azotar y desgarrar las carnes con los garfios de hierro para ser arrojados después a las fieras. Dos días más tarde, durante las fiestas de la diosa fortuna, Adrián fue decapitado, después de haber sido atacado por un león. Eugulo corrió la misma suerte uno o dos días después. El juez le había prometido la libertad a este último, con tal de que sacrificara a los ídolos, pero el santo prefirió la muerte. Amén. Queridos hermanos, sin duda la valentía de estos dos santos mártires es digna de admirar y compartir. Pidámosle a Dios por intercesión de estos mártires, que nos dé la fortaleza para mantenernos firmes en la fe, sin importar las tempestades y obstáculos que nos presente la vida. Oración a San Adrián Señor, tú que llenaste de un celo apasionado a San Adrián por anunciar tu amor, manifestado en el corazón de tu hijo Jesús y en el corazón de María, su madre y madre nuestra, le diste fortaleza tan grande que lo llevó a derramar su sangre como testigo de tu amor. Te pedimos por su intercesión nos concedas también a nosotros, contemplar, vivir, anunciar y ser testigos de tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, y también rezar la oración a la sangre de Cristo para sellar sus hogares. Recuerden que Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén.